Bueno, buenas tardes, buenos días, siendo dos minutos pasadas la una vamos a arrancar este webinar de Nexus con Microsoft Azure. Mi nombre es Sebastián Gómez, trabajo en el equipo de investigación y desarrollo de Nexus y junto a Marcelo Fellman, que se va a estar presentando en un ratito. Le vamos a contar de Microsoft Azure y GeneXus y cómo poder hacer replay de aplicaciones con GeneXus. ¿Me están escuchando bien? Necesito una confirmación de que se me escucha bien. Sí, 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 muy bien, bárbaro. Bien, entonces los dejo con Marcelo de Microsoft Argentina, que va a arrancar a contarles Azure. Marcelo, ¿estás ahí? Hola, muy buen día a todos. Veo que tenemos gente de todos lados, Costa Rica, México, Colombia, Venezuela. Muchas gracias por participar. Por más que parezca, físicamente no estamos en el mismo lugar. Sebastián está desde Uruguay, yo estoy desde Buenos Aires. Esto lo armamos en conjunto, así que espero que les sirva. Les decía, mi nombre es Marcelo Fellman, trabajo como especialista técnico en Microsoft Argentina y Uruguay. Les voy a estar contando un poquito de nuestra plataforma, Microsoft Azure, y luego Sebastián nos contará un poquito mejor sobre cómo se integra con GeneXus. Para arrancar desde cero, y para quienes no conozcan Azure, esta es una plataforma cloud abierta y flexible que nos permite crear, desplegar y manejar rápidamente aplicaciones escalables a lo largo de una red de recursos de alcance mundial. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso de alcance mundial. Como ustedes sabrán, o si no les cuento ahora, cloud se ofrece en básicamente tres sabores o más, cada vez aparecen más que estas tres. Las más conocidas son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Cada una nos permite distintas capacidades. Cuando hablamos de IaaS, hablamos de un conjunto de capacidades a nivel de infraestructura, tales como sistema operativo, conexión de red, etc. PASS se trata de recursos funcionales en otro nivel de abstracción, que son entregados como servicios para desarrolladores, para que ellos construyan sus aplicaciones sobre ellas. La idea de PASS justamente es abstraer al desarrollador de la capa subyacente. Hoy vamos a hacer mucho foco en PASS. Y eso tendrá que ver con la demo que nos hará Seba dentro de unos minutos. Por otra parte, SaaS son aplicaciones que son entregadas en un modelo donde los usuarios u organizaciones simplemente las consumen. Normalmente pagan por el uso o se puede monetizar por otros canales. Como mencionábamos hace unos segundos. Azure está globalmente disponible en prácticamente todo el mundo. Aquí vemos un pequeño mapa de la disponibilidad de nuestros data centers. Recientemente, hace algunas veces, se ha anunciado la disponibilidad general del nuevo data center en la región de Sao Pablo. Veo que tenemos asistentes de Brasil. Esto creo que es una muy buena noticia para ellos también. Y esto es importante para todos nosotros quienes estamos sentados en Latinoamérica, tener un data center tan cerca de casa. De todas formas, siempre debemos realizar un assessment y tener en cuenta cuál es el data center que más nos convenga en base a cuáles son nuestros clientes y dónde están sentados. Pero de todas formas, quiero repetir que es una muy buena noticia la disponibilidad de este gran data center en la región de Sao Pablo. Entonces, parece si entramos un poquito más en detalle. Azure ofrece una muy amplia variedad de servicios. Algunos de ellos están listados aquí en esta en esta diapositiva que les estoy mostrando. Vemos máquinas virtuales, sitios web, servicios móviles, etc. Sepan que estos son los más relevantes. Hay muchos más y salen muy rápido. Cada vez salen más servicios y hasta a veces para nosotros es difícil mantener el ritmo con todas las cosas nuevas que se van sumando a Azure. En la mañana de hoy, lo que estamos, en donde estaremos haciendo foco es en los tres servicios que están marcados aquí en verde. Cloud services o servicios en la nube, bases de datos SQL y almacenamiento o storage. Ahora, en unos minutos, les estaremos mostrando un poquito mejor desde el portal de qué se trata cada uno de estos en un breve repaso para que los conozcan, esencialmente. Una de las ventajas que siempre resaltamos de esta plataforma es que Azure soporta multiplicidad de lenguajes. Microsoft Azure está basado en una API REST que la mayoría de nosotros seguro lo conoce quienes somos desarrolladores. Y esto lo que permite es que sea con servicios y distintos lenguajes, como por ejemplo .NET, Node.js, Java, PHP, Python o directamente desde la API REST. ¿Qué significa además esto? Que Azure, al ser open source, está para contribuir a los proyectos y demás. Así que, para que lo vayan viendo. Se está cortando el video. ¿Me escuchan? ¿Me confirman el audio, por favor? No estoy con Torrent. Perfecto. Cortamos el video para mejorar el ancho de banda. Muy bien. Confírmeme que me escuchan, por favor. Muchas gracias. Entonces, haciendo un repaso en las cosas que vimos recién, Azure es una herramienta que se vuelve ideal para estos escenarios que vemos a la izquierda, donde necesitamos escalabilidad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Entonces, algunos usos comunes de nuestras aplicaciones pueden ser desde website hasta aplicaciones que necesitan cómputo muy extenso o intensivo, aplicaciones para dispositivos, API web o juegos. Veamos un poco de números. Como pueden ver, Azure tiene muchísima presencia en el ambiente empresarial o corporativo. Vemos este 57% de empresas Fortune 500 siendo parte de Azure. Aunque también vemos un muy agresivo crecimiento en el resto de los segmentos. Vemos 250.000 sitios web activos. Una vez que dicho todo esto, les propongo que veamos rápidamente una demo desde el portal. Así vemos nuestros propios ojos de qué se trata todo esto. Bien. Este es el portal de Microsoft Azure, desde donde administro todos los servicios. Como pueden ver, yo tengo creados muchísimos servicios, ya que yo uso realmente de forma muy extensa Azure. Como podrán ver, tengo 6 sitios web, 10 máquinas virtuales, un servicio móvil. Como les decía, Azure es una gran API REST en otras palabras. Y este portal no hace más que consumir esa API REST. Aquí a la izquierda pueden ver todos los Application Blocks que les comentaba anteriormente. Como ser sitios web, máquinas virtuales, servicios móviles, servicios en la nube. Como pueden ver, la lista es bastante extensa y crece cada año. Y hasta, inclusive para nosotros, a veces es complicado seguirle el ritmo al crecimiento que está teniendo esta plataforma. Yo luego les voy a contar de algunas maneras de acceder gratuitamente a crédito para esta plataforma, por lo que los voy a invitar a que ustedes mismos lo chequeen. Entonces, veamos el almacenamiento primero, que será parte de la demo que nos hará Sebastián. Yo aquí tengo un servidor de almacenamiento, desde el cual, desde aquí, yo puedo administrar y supervisar. Como les decía, hacer REST puede ser accedido vía HTTP o HTTPS en las direcciones que vemos acá. Lo puedo supervisar. En este caso, yo no tengo activada la supervisión, ya que no, este servidor no es crítico. Y desde aquí, puedo configurar distintas opciones, como por ejemplo, la replicación local, la replicación geográfica en otro data center, esto es muy importante para datos críticos o la redundancia geográfica con acceso de lectura. Es decir, que yo puedo leer los datos desde múltiples data centers. Como pueden ver, esto es muy fácil de utilizar y es muy intuitivo y realmente facilita mucho el uso. Esto está pensado para el desarrollador. Base de datos SQL, también conocidas como SQL Azure. La idea de esto es ofrecer una base de datos como plataforma, como servicio. Es decir, nosotros nos abstraemos del servidor de base de datos para preocuparnos en la base de datos en sí. Además, esta base de datos permite escalar y solamente pagamos por lo que utilizamos. A su vez, podemos monitorear desde el portal. Como pueden ver acá, para conectar la base de datos es simplemente un nombre del servidor como estamos acostumbrados a utilizar. Y de aquí puedo escalarlo. Algo muy importante de esto es que yo puedo exportar un backpack de una base de datos ya existente y crear una base de datos en la nube a partir de esa que tengo. Pueden ver tamaño máximo y esto se puede ampliar claro aún más. El otro servicio que vamos a estar viendo hoy es el de servicios en la nube que esencialmente se trata de máquinas virtuales sin estado. Quisiera darles un rápido rastreo de esto para luego dejarlo a Sebastián que con su demo nos va a dar mucha más información y contexto sobre esto. Como les comentaba esto también permite su supervisión y monitoreo. Esto cuenta con slots de ensayo y producción que están detrás de un balanceador de carga. Esto significa que los deploys o los despliegues como solemos llamarlos podemos hacerlos a un slot de staging y luego intercambiar las instancias. Esto facilita mucho mucho el despliegue de aplicaciones. Como pueden ver la dirección del sitio es el nombre de mi instancia .cloudapp.net Esto es un DNS que no cambia y yo puedo redirigir mis dominios hacia allá. Como les decía también tengo la posibilidad de supervisar agregar distintas métricas para conocer cómo se está desempeñando en mi aplicación. Tengo diversas opciones de configuración donde yo por ejemplo puedo indicarle la familia del sistema operativo que está corriendo por debajo de mi instancia y eso es todo lo que yo debo preocuparme sobre el sistema operativo. Lo único que sé es que está corriendo un Windows en 2012 R2. Luego les voy a contar un poquito más sobre esto para que tal vez haga un poco más de sentido. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Esto es todo de mi lado por el momento. Los dejo con Sebastián que les va a estar mostrando su demo y la parte de GeneXus. Muchas gracias. Sebas, todo tuyo. bien. Gracias, Marcelo. Al principio que al final va a haber premios para los participantes que se queden hasta el final y que hagan la pregunta más interesante. No, mentira. Va a haber premios para todos. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Hola, hola? A ver si lo puedo arreglar. Hola, hola, hola. Mejoró, mejoró. Nuestro director de cámara me dice que está bien. Bien. Entonces, no me escucharon la parte que dice que va a haber premios. sigo para adelante. Bien, hasta ahí vimos lo que Marcelo nos contaba de Azure, la potencia que tiene y bueno, y ahora les voy a contar un poco de GeneXus. Voy a intentar nivelar un poco para quienes no conocen. muy rápidamente. ¿Qué es GeneXus? GeneXus es básicamente un software para crear software. Como la definición capaz que entran muchos. Pero crear software es una tarea difícil, no tanto como Hollywood nos quiere mostrar a veces, pero sí tiene tareas repetitivas y automatizables que realmente le quitan valor a nuestras tareas, a lo que realmente nos importa, a lo que realmente tendríamos que estar ocupados de hacer, que es entender la necesidad del cliente, procesar los modelos de negocio, etc. Entonces, para eso traje un caso práctico que es, espero que todos vean el mouse, no sé si me lo ven, no. Bueno, lo que estoy mostrando ahí arriba es el esquema de una tabla, lo que está arriba de todo y supónganse que a esa tabla yo le tengo que agregar una columna más, que la agregué a la izquierda, ahí, customer, fecha de nacimiento y bueno, en el desarrollo tradicional yo tendría que agregar la columna, agregar la propiedad en la clase que modela esa entidad, en este caso el cliente y modificar las sentencias SQL que están relacionadas con esa tabla, ¿no? y así para todos los cambios que yo quiera hacer, en este caso yo agregué la fecha de nacimiento al cliente, bien podría eliminar la columna de la porque la edad ahora la puedo calcular, ¿está? que es algo que también nos permite definir genéfico. ¿Se bajó el sonido? Después la audio, hola, 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 se me baja el volumen del micrófono, no sé por qué, bueno, espero, no sé cuándo se perdieron, espero que se haya entendido, ya se escucha bien, bien, bueno, entonces, lo que les decía, GeneXus automatiza las tareas automatizables, es una de las grandes características de GeneXus, potenciar la productividad en el desarrollo de aplicaciones, justamente automatizando las cosas automatizables que son de bajo valor, no es que sea de bajo valor crear la base de datos, pero una vez que yo tengo el esquema, ya sé cuáles son las tablas que yo quiero crear, el script para crear esa base de datos no es necesario que sea algo que uno tenga que hacer a mano, que aparte es propenso a cometer errores. La segunda característica en la que me quería enfocar de GeneXus es la multiplataforma, que es un punto sumamente importante, GeneXus desde hace muchos años, más de 20, está generando para distintas plataformas, RPG, Java, Fox, C Sharp, Ruby, en fin, y eso hoy en día tiene una relevancia única, yo creo que antes los usuarios que compraban clientes, para mí está Mugo, me dicen, no sé si, no, bueno, espero que me estén escuchando, quienes compraban GeneXus compraban por su, se escucha bien, perfecto, por su, este, su característica de multiplataforma me permitía generar una aplicación Java para Linux o, por ejemplo, C Sharp para un Windows, pero no se compraba para generar las dos cosas, o era difícil que alguien quisiera generar una aplicación web para dos plataformas, pero con el tema de los dispositivos móviles y la explosión de aplicaciones para dispositivos móviles, la multiplataforma se convirtió en algo mucho más relevante, si yo quiero hacer una aplicación para dispositivos móviles y tengo que tomar la decisión para quién la hago, la hago para iOS, para Android, para Windows Home, o la tendría que hacer para todos, en realidad, las aplicaciones que más éxito tienen es porque están en todas las plataformas, WhatsApp no sería WhatsApp si yo solamente pudiera hablar con mis amigos que tienen iPhone o Android. Entonces, ahora, eso a qué conlleva? A que me tengo que aprender todos los modelos de programación y mantenerme actualizado con esos modelos de programación o contratar, contratar especialistas en la plataforma de iPhone, especialistas para Android y especialistas para Windows Phone. Con GeneXus eso no es así porque GeneXus abstrae esa necesidad de conocer el modelo de programación y nos permite generar aplicaciones para todas las plataformas, pero como yo no soy un gran vendedor, me voy a remitir a un ejemplo puntual, que es una aplicación que hice hace un tiempo que me llevó no sé, no más de un mes y está para todas las plataformas, ahí pueden ver fotos de los stores de iPhone, Android, Windows, Windows Phone y también tiene su front-end web, la aplicación se llama Find My Plane y pueden bajarla cuando quieran y darme muchos reviews positivos, los negativos me los mandan por mail. Bien, ahora, hasta aquí me han puesto a punto de lo que es GeneXus y cómo trabaja y obviamente la nube y Marcelo decía que Azure en particular es como una gran API REST y eso es lo que a nosotros nos facilitó el poder fácilmente hacer un componente que permite hacer deploy de aplicaciones web en Windows Azure. Entonces, ahora les voy a mostrar ahí creo que ya están viendo mi pantalla para quienes no lo conocen esto es GeneXus a ver si se ve ahí apareció abajo del botón de finalizar sesión hay una flecha de maximizar por si alguien lo ve demasiado chico en realidad la muestra es muy rápido porque justamente lo que quiero mostrar es lo fácil que es hay un debajo del menú tools deploy application deploy to Microsoft Azure puede ser un poco distinto porque yo tengo una versión todavía en la que se está trabajando puede ser que ustedes todavía vean Windows Azure o que no lo tengan si no se bajaron la última tensión de eso voy a hablar más adelante bueno y acá lo primero que pide son que es lo que va a pasar en este caso se va a hacer un paquete con la aplicación generada un paquete que es independiente de la plataforma donde se vaya a hacer el deploy se usa una tecnología open package convention creo que era la la sigla que empaqueta la aplicación para después hacer el deploy como les decía ese paquete es independiente de Azure y se puede llevar a un internet information server local etc después si me pide las credenciales donde el paquete para subir la aplicación va a quedar esto queda en una cuenta de storage de las que mostraba Marcelo recién y permite que cuando yo quiera levantar varias instancias se levanta varias instancias de mi aplicación se levanta el paquete justamente desde el paquete que yo voy a subir en este momento bueno más datos que me pide la la API res el certificado con el que quiero firmar los los posts porque la subida obviamente tiene que ser segura tiene que estar validada por un certificado que tiene que haber sido previamente subido a Azure el ID de la suscripción y después bueno un deployment name que le pongo lo que yo quiero si lo quiero subir a producción o a staging que era parte de lo que mostraba Marcelo recién cuántas máquinas virtuales quiero levantar y el tamaño de esas máquinas virtuales estos tamaños están definidos por Azure en su sitio ustedes si ven la extra small tiene determinada capacidad la small otra eso está todo configurado lo pueden ver en el sitio de Windows por temas de velocidad no voy a hacer el upload directamente le voy a dar que no lo suba solamente va a crear los paquetes pero yo tengo ya una aplicación que les quiero mostrar esta aplicación es es de la knowledge base esa que les estaba mostrando recién y si ustedes entran a este sitio van a ver que pueden agregar mensajes yo ahora voy a poner hola desde Uruguay y ahí que está pasando esto está yendo a una base de datos un SQL Azure yo mi knowledge base la creé desde desde GeneXus la conectó a un SQL Azure que era otra de las de las patas de la nube de Microsoft y eso permitió que ahora todo lo que yo grave va a quedar en esa base de datos se levantan distintas instancias si yo preciso levantar dos tres cuatro máquinas es independiente del acceso a datos el acceso a datos está centralizado en un único SQL Azure pueden entrar ustedes poner el mensaje que quieran y para mostrarles que realmente es una es una aplicación web que está funcionando les voy a mostrar rápidamente que los mensajes que ustedes están poniendo espero que se vea ahí los mensajes que están poniendo están quedando ahí están todos los mensajes que la gente que ustedes mismos han ido poniendo bien muchos mensajes de Brasil Argentina de todos lados bien volviendo a los slides una cosa que no me quiero olvidar es algunas aclaraciones esto es 100% compatible 100% compatible con Visual Studio si ustedes quieren por ejemplo no sé modificar algo de lo que nosotros generamos por ejemplo nosotros no tenemos hoy el soporte para los certificados si ustedes quieren tener certificados en un sitio en Azure pero eso si lo pueden hacer fácilmente desde Visual Studio bueno lo que nosotros generamos es 100% compatible con Visual Studio y pueden usar Visual Studio para subir el resto de las cosas que necesiten o hacer otro tipo de configuración obviamente la siguiente vez que gente con GeneXus eso se sobreescribe o sea tienen que mantener en un repositorio local ese tipo de cambio y lo otro para quienes ya conocen GeneXus y conocen la modalidad del deploy to cloud la modalidad clásica que tenemos de deploy to cloud en GeneXus es para prototipación son máquinas virtuales donde nosotros tenemos muchos sitios y no es exactamente lo que es esto este deploy que tenemos en GeneXus es para producción me pareció importante la creación y después otra cosa que hicimos fue crear una herramienta stand alone por fuera de GeneXus pero que sabe interpretar los paquetes que GeneXus genera con la aplicación para que puedan ser subidos más adelante el escenario de esto es que el administrador de de IT es el que conoce las credenciales de GeneXus es el que maneja las credenciales de los ambientes de producción y puede no saber o no tener GeneXus o no interesarle usar GeneXus solamente para hacer el deploy esto fue pedido por un cliente en México y bueno y se hizo una herramienta que una vez generado el paquete por los analistas GeneXus se pasa el paquete al administrador de red al sysadmin y él es el que tiene el certificado es el que tiene las credenciales para subir a producción o staging el caso que fuere el paquete generado por GeneXus bien hasta aquí lo que tenía para mostrarles de la demo de GeneXus como ven es fácil es rápido lo más costoso a veces es tomar la decisión no el subirlo ahora los dejo con Marcelo nuevamente que les va a estar contando de Cloud Services y que es donde estamos ejecutando la aplicación y que es lo que pasó el proceso de subida ese que yo no le mostré porque demoraba él nos va a contar que es lo que estaba pasando en mientras hacíamos ese deploy parece que a Marcelo se le desconectó pero en cualquier momento aparece y va a seguir con Cloud Services a ver Marcelo si te tenemos bien apareció Marcelo ahora sí los dejo con Marcelo que les va a explicar mientras tanto les cuento todo lo que sea preguntas al final vamos a hacer una parte de sesión de preguntas y respuestas vamos a tratar entre Marcelo y contestar todas las preguntas que tengan relacionadas con Azure estrictamente con GeneXus o las dos a la vez ahora sí lo dejo con Marcelo bueno Marcelo tiene problemas para contactarse para conectarse no vemos no vemos a Marcelo ahí yo lo veo como presentador ahora sí muy bien ¿me escuchan? perfecto disculpen disculpen el inconveniente bueno bien recién Sebas nos mostraba como con un par de clics únicamente podemos subir nuestra aplicación GeneXus directamente a la administración etcétera no se preocupen que al final vamos a reservar como decía Seba un pedazo para preguntas y respuestas bien ¿qué les parece si profundizamos un poquito más sobre Cloud Services? ahora que ya sabemos que podemos subir nuestra aplicación conozcamos un poco más sobre sobre este Application Block bien como podemos ver en pantalla los Cloud Services de los que hablábamos anteriormente se basan en tres premisas que vemos construir aplicaciones y servicios infinitamente escalables infinitamente entre comillas ¿no? soportar arquitecturas ricas y multicapa y automatizar la administración de las aplicaciones bien vamos a pasar esto acá veamos un poco recapitulemos un poco lo que hizo Sebastián fue subir una aplicación a la nube ¿no? eso lo vimos y lo hizo en un par de clics mediante GeneXus lo que pasó detrás fue que el hardware de de Azure fue instanciando máquinas virtuales sin estado con la aplicación que subió Sebastián ¿qué significa esto? esto está corriendo sobre el hardware de Azure el tema es que nosotros no debemos preocuparnos por cuál es la máquina virtual ni mantenerla ni el sistema operativo ni demás como vemos aquí por ejemplo vemos cuatro instancias para nuestra aplicación ¿sí? bien pero ¿qué pasa? esas aplicaciones están todas detrás de un balanceador de carga pero me dicen que no se escucha ¿todos me escuchan bien? perfecto muchas gracias estas estas instancias de máquinas virtuales están detrás de un balanceador de cargas lo bueno de este balanceador de cargas es que es nativo de Azure y nosotros no debemos preocuparnos lo único que debemos indicarles si es que lo deseamos es el algoritmo por el cual nosotros enviamos los requests a cada instancia tenemos distintas opciones como por ejemplo failover performance o round robin el último round robin es decir le envío un request a cada uno además este balanceador de cargas como ven puedo accederlo desde cualquier tipo de aplicación con una configuración mínima ¿cuál es la otra ventaja del balanceador de cargas? que si en el datacenter de Azure alguna de nuestras máquinas llega a fallar el mismo lo va a redirigir automáticamente entonces aquí se cumple la premisa que hablábamos anteriormente sobre la tolerancia a fallos y la alta disponibilidad esto si tuviéramos que implementarlo nosotros en nuestro propio datacenter tendría una complejidad mucho mayor y otros costos de administración que gracias a Azure y GeneXus nos olvidamos entonces recapitulando un poquito los cloud services son una solución de tipo PASS que ofrece un set de ventajas como las siguientes enfocarnos en las aplicaciones y no en el hardware autoescalar para ahorrar dinero y satisfacer la demanda desplegar cientas distancias en segundos y en paralelo como vieron Sebastián solo subió una aplicación un paquete de código y nosotros tenemos la posibilidad de replicarlo seguridad monitoreo y balanceo de cargas integrado como lo vimos en el portal un único lugar para todas mis instancias y actualización y mantenimiento automático del sistema operativo bien avancemos un poquito más yo lo que me gustaría mostrarles ahora es cómo hacer para configurar para configurar la escalabilidad automática de una aplicación web como la que acaba de subir Sebastián entonces voy a compartir mi pantalla les pido que me confirmen cuando puedan verme buenísimo acá lo que me dicen ya me están viendo excelente bien como les decía acá pueden ver yo estoy en mi cloud service se llama mi app de prueba y es totalmente idéntica a la que pudo haber subido Sebastián entonces acá lo primero que vemos es un resumen esto me indica brevemente cuántos costos reduje hasta el 49% un comentario que no hice y es súper importante es que en todos los proveedores de la nube nosotros pagamos solo por lo que usamos es decir que si nosotros somos lo suficientemente astutos como para tener una configuración de escalación que para el cual solamente paguemos por lo que utilizamos entonces vamos a reducir mucho nuestros costos por ejemplo yo ayer tenía más instancias y el escalado automático redujo mis costos hasta 49% esto es totalmente ideal entonces veamos el siguiente escenario supongamos que yo quisiera configurar configurar mis instancias para que escalen en base al CPU al uso del CPU de las mismas como pueden ver esto me muestra un pequeño resumen aquí vemos que el 31 de julio yo tenía dos instancias pero luego que no se estaban usando ciertos parámetros que yo definí la escalación lo tiró para abajo y ahora tengo una sola instancia es por eso yo me ahorré un 49% casi un 50% ¿cómo se configura esto? bueno verán que es muy sencillo es simplemente a través de estas cuatro scrollbars o palanquitas que ven aquí no es más que eso esto está pensado para el desarrollador no necesito tener un profesional de infraestructura para que me ayude a configurar la escalación de esto este intervalo de instancias me va a decir cuál es el número mínimo y máximo de instancias que yo quiero tener en este caso yo deseo tener un mínimo de una instancia no puedo tener menos de una instancia y un máximo de tres yo conozco mi negocio y sé que nunca voy a tener que la necesidad de atender a una cantidad de usuarios que requiera más de tres instancias más de tres máquinas virtuales bien yo le voy a indicar que quiero que la CPU siempre esté entre un 60% y un 80% es decir cuando encuentre que mis CPUs están en promedio en un 60% le voy a pedir que la amplíe la cantidad de instancias de una a la vez esto puedo moverlo y si quiero puedo decirle que lo haga de a 5 o de a 20 no importa ¿qué pasa? además le voy a decir que no haga ampliaciones sino hasta dentro de 20 minutos o 5 minutos porque puedo estar pasando que tengo un pico o algo y yo quiero ser conservativo en la perdón conservador en el criterio para aumentar mi cantidad de instancias y el mismo concepto hablamos a la hora de reducir instancias de 20 a la vez simplemente le damos clic en guardar y es tan sencillo como eso ya tenemos configurada nuestra escalabilidad en nuestras instancias pero eso no es todo tenemos un nuevo feature muy interesante en Azure que se llama configuración de horas de programación lo que podemos hacer es elegir distintos perfiles en base a días de la semana el día o la noche o un horario supongamos un escenario donde mi aplicación tiene muchísimo más tráfico al mediodía supongamos que yo soy un restaurante y tomo pedidos online imagínense de 11 de la mañana a 2 de la tarde el tráfico va a ser 10 veces mayor tal vez que a las 5 de la tarde entonces ¿qué es lo que puedo hacer? puedo configurar un perfil donde digo bueno ¿qué tal si tengo al menos 3 instancias en esa hora? porque yo sé que es donde se viene mi pico y luego a las 3 de la mañana cuando las ventas son mucho menores reduzco esa cantidad de instancias de forma tal que me ahorro costos no tengo recursos ociosos ¿si? la diferencia que si yo tengo mi datacenter propio debo tener una máquina dedicada para eso donde tal vez durante el día no tengo los suficientes recursos para atender a todos mis usuarios pero durante la noche tengo recursos ociosos entonces escenarios como este hay cientos si no miles les invito a que nos den su feedback y que encuentren ustedes mismos distintas alternativas para esto por último aquí en instancias veremos cuáles son las distintas instancias de máquinas virtuales que tendremos creadas yo en mi caso como les comentaba anteriormente simplemente tengo una sola instancia ya que no tengo el tráfico necesario como para escalar en este momento bien vamos a volver a las presentaciones ahora que vimos un poco más sobre cómo sobre cómo utilizar disculpenme si me veo en blanco ahí estamos sobre cómo utilizar GeneXus con Azure y cómo manejarlo desde el portal ahí está les quiero contar de algunas maneras que tenemos para que ustedes pueden probar estos servicios de forma totalmente gratuita José Luis podemos hablar de costos al final de la presentación no hay ningún problema entonces dos comentarios que tenemos para empezar a probar esto de forma gratuita desde el sitio web de Azure cuyo link les voy a compartir al final de estas presentaciones tienen un free trial de tres meses con 200 dólares para probar en estos servicios que vimos anteriormente pueden levantarse una máquina virtual una storage una base de datos en la nube etcétera 200 dólares para usar en estos servicios la otra alternativa es para todos aquellos que tengan una suscripción de MSDN Microsoft Software Developer Network de acuerdo al tipo de suscripción que ustedes tengan tienen 50 100 o 150 dólares por mes todos los meses para utilizar en ambientes de test o desarrollo de sus aplicaciones la última alternativa que me gustaría darles es para todos aquellos que sean emprendedores tecnológicos con empresas de menos de 5 años tenemos un programa llamado B-Spark a través del cual acceden a 150 dólares mensualmente durante 3 años si si quieren conocer más sobre este programa los invito a que me escriban mi mail ahora lo vamos a repetir con Sebastián o por Twitter y yo les envío toda esta información para que ustedes puedan acceder al crédito y empezar a realizar esas pruebas entonces con esto sin más los dejo directamente con Sebastián se va es todo tuyo bien como está Endotashur Magdo Cepassur y para GeneXus quienes no conocen GeneXus.com me dicen que no me escucha escucha lento otra vez el problema del micrófono y ahora los aturdo hola ¿se escucha bien? muy bien bien los que les decía para usar GeneXus GeneXus.com barra trial ahí está toda la información se la pueden bajar pueden bajarse GeneXus hay videos hay bases de conocimiento de ejemplos para que no tengan que arrancar de cero si ya usan GeneXus y están en la Evolution 3 el link de abajo bit.ly barra GX Azure es donde está la extension para poder hacer el deploy a Azure con eso eso es todo lo que necesitan para poder hacer el deploy y después y acá viene el premio la gente de Nublet que son partners de Microsoft y partner nuestro que es gente que conoce el tema de la nube en general y aparte son partners de Microsoft por el tema de Azure ofrece a quienes le escriban a esa casilla de mail soporte arroba nublet.com con el subject promo webinar GeneXus Azure les ofrecen una hora de consultoría gratis o un ticket si ya son clientes y esto no se lo dije a Julio pero si en el body le ponen a mi me mandó Sebastián les van a dar otra hora gratis Julio se está agarrando la cabeza pero se las va a dar bien con esto queda por finalizado el webinar espero que les haya quedado claro por lo menos quedado claro de que es fácil de que no es tan horrible a veces como uno se imagina todo el cambio de paradigma y bueno quedamos con Marcelo para contestar preguntas si alguno tiene preguntas somos todos oídos algunos clientes no todos trabajan con windows sql server .net esta opción es muy buena para ellos ya que puedes hacer deploy directo a la nube pero para los que trabajan con java ahora con mysql sacarán algo así de deploy directo a la nube mi pregunta va porque por lo que tengo entendido GeneXus trabaja directo con AWS eso es lo de Amazon me perdí con el click to cloud me parece que sería super factible para este tipo de clientes hacerlo ya que como dije se va por ahora solo está para prototipación y no deploy la nube propia de AWS si a ver nuestra idea es hoy tenemos solamente esto pero pensamos tenemos varias cosas en el roadmap no puedo decir exactamente que es lo que vamos a hacer pero si queremos tener soluciones para que todo el mundo pueda hacer este deploy y que no dependa de la plataforma en la que está en la que está Prado básicamente Azure en particular ahora tiene soporte de máquinas virtuales linux o sea que también podríamos hacer el deploy de las aplicaciones java y bueno y hay proveedores y Klaus también me dice Julio y hay servidores en la nube de MySQL así que no habría problema por hacerlo lo que mostré recién es como desde que Nexus se hace fácilmente porque tenemos un wizard que lo hace no quiere decir que no haya forma de hacerlo con un poco más de trabajo todo se puede hacer con un poco más de trabajo pero contestando la pregunta de Enrique la idea es poder facilitar lo más posible para todas las plataformas ¿cómo funciona con Oracle? bueno a ver con Oracle en Azure me dice Julio que está Oracle también si la aplicación tuya local ve la base de datos remota de Oracle ya sea en Azure donde fuere el deploy te va a seguir andando no sé si Marcelo quiere agregar algo más al tema de Oracle en Windows Azure sí claro ¿me escuchan bien? perfecto bien en primer lugar gracias gracias por la pregunta como Sebas comentaba recién Azure soporta tanto máquinas virtuales corriendo Linux como Windows con lo cual virtualmente podemos instalar cualquier tipo de aplicación en nuestras máquinas virtuales de hecho y si quieren puedo compartirles mi escritorio y mostrarles existen imágenes de máquinas virtuales precargadas en Azure las cuales contienen ya imágenes con máquinas virtuales de Oracle si quieren al final del webinar me quedo 5 minutitos más y les muestro cómo hacer para en 2 clics levantar una máquina virtual con Oracle también tenemos cientos de opciones con otros sistemas operativos hay CentOS hay Ubuntu hay de todo José con mucho gusto te lo muestro no quisiera detener el tiempo de las preguntas en este momento pero con mucho gusto te lo muestro inclusive hay ambientes prearmados como por ejemplo LAMP o el stack de Ruby y esto muestra un camino que Microsoft está tomando hacia la integración con muchas otras plataformas con gusto se los muestro espero haber respondido a la pregunta la siguiente si se puede me pregunta si se puede conseguir la aplicación en este talón no la tenemos este pública para bajar me parece pero pero si se contacta con alguien de de soporte o conmigo directamente y se la paso no no hay problema se puede montar en la base de datos procedimientos almacenados y funciones no tenemos en GeneXus como generar procedimientos almacenados lo que no quiere decir que en SQL Azure no se pueda digo eso Marcelo lo puede contestar mejor creo que sí discúlpame Sebas ¿me repetís la pregunta? me dice le preguntaban si se puede tener procedimientos almacenados y funciones creo que SQL Azure no sí totalmente 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 sí sí se pueden correr store procedures trigger funciones etcétera es realmente prácticamente idéntico a tener nuestra base local solo que está en la nube y escala y no debemos mantenernos ocupados por el debe server pero sí la respuesta es sí acá veo una muy buena pregunta déjeme buscarla nuevamente si no me equivoco alguien me había preguntado si esto lo podemos hacer el deploy sin GeneXus la respuesta es sí Azure como les comentaba al ser una API REST hay distintas alternativas desde Visual Studio hasta Git FTP PowerShell etcétera inclusive lo podemos hacer desde el sitio web subir el paquete con gusto se los muestro también lo que ofrece GeneXus es verdaderamente una opción muy pero muy sencilla que con unos simples clics sin salir del ambiente ya estoy en la nube pero sí la respuesta es sí y sí se puede Gerardo el deploy se hizo en una en una nube pública buscando más preguntas ¿tiene algún ejemplo de servicio? se me mueve y me pierdo había una ¿qué diferencia? a ver ¿tiene algún ejemplo del servicio en la nube esto porque yo utilizo los servicios web para poder publicar mis aplicaciones y me gustaría sacarle más jugo a Azure con los servicios en la nube un ejemplo de servicio en la nube sí te recomiendo que te dirijas al Development Center de Azure donde vas a encontrar cientos de ejemplos o si no los foros de MSDN también vas a encontrar mucho material útil si querés escribime por Twitter o por mail y yo te puedo facilitar ese material Marcelo te pregunto si tienes experiencia con otros bancos en Venezuela que utilizan a Azure calculo que te pregunto la mail a ti no sé no sé si la pregunta de Luis Rodríguez hay muchos bancos que utilizan la nube el único tema es que algunos de ellos aún no han hecho el click en su cabeza sobre la seguridad de los datos en la nube aún tienen esa sensación de que los datos no están seguros en la nube cuando la realidad es opuesta si llega a explotar mi data center ¿qué pasa? y en la nube eso es algo que eso no pasa si hay casos con bancos no tengo los nombres aquí presentes pero con gusto si me escribes al Twitter o al mail yo te los puedo compartir Marcelo otra que te preguntan es idea de postos pregunta José Luis José Luis cada uno de los servicios tiene un precio único en base a el tiempo que se utiliza y al tamaño de la instancia yo aquí en el chat te estoy copiando una calculadora de precios donde podrás ver estimar distintos escenarios te cuento un dato curioso por ejemplo las máquinas virtuales solamente se pagan por el momento en que están prendidas ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo por ejemplo una máquina virtual con Windows Server 2012 o con Ubuntu o con lo que sea solamente pago por el momento que están prendidas ¿sí? y eso no es todo el precio tiene un precio por hora pero se fracciona por minuto es decir si yo prendo esas máquinas virtuales durante 15 minutos solamente pago la fracción horaria de esos 15 minutos imagínenselo en un escenario donde yo necesito escalar ¿sí? si yo solamente dos horas del día tengo prendidas 15 máquinas solamente voy a pagar esas dos horas de las 15 máquinas ¿sí? espero haber respondido Pedro déjame chequear el tema de Venezuela sé que tenemos muchos países vamos a ver disponibilidad y por lo que veo acá Venezuela sí debe ser a dólar con la conversión exacto bueno si les parece bien les muestro cómo crear máquinas virtuales con un par de clics ¿les parece bien? ok comparto mi escritorio denme un segundo por favor les pido que me avisen cuando me puedan ver la guardia pues no tengo la guardia no la guardia acabe y y la guardia denme un segundo enseguida se los comparto denme un segundo por favor Marcelo estamos teniendo problemas para ver tu escritorio si un segundo si seguimos para adelante dale dale si cualquier cosa que se contacte contigo directamente con mucha gente marcame una pregunta hay una facilidad específica pregunta Mateus Mateus un tipo de preguntas justamente que puede confirmar la gente de Nublet nosotros no tenemos experiencia en la toma justamente de esas decisiones prenderá de cada caso el link del video para dejar el tema completo ustedes dijeron que se podía dejar el deploy to Azure y después que está creado el paquete me dice que tengo el audio bajo si mejora el audio si se puede la verdad no lo tenemos como una feature una característica propia de GeneXus porque básicamente no se ha pedido pero cuando uno hace el deploy a Azure queda un que es en ese formato que yo les decía OPC Open Package Convention que básicamente es un zip es un zip de la aplicación que después puede ser llevado a cualquier otro Internet Information Server y funcionar como una aplicación cualquiera ¿cómo se necesita la aplicación de la aplicación de SQL hacia Azure? ¿el environment de SQL hacia Azure? ¿el environment de SQL hacia Azure? ¿no? toda esa información de contra qué base de datos va queda en el tiene que dar contra los datos correctos de SQL hacia ¿me dicen que no se escucha? ¿sí? ¿ahora sí? ¿se escucha? bien lo que decía los datos tiene que el environment tiene que tener configurado tiene que tener configurado el tiene que tener configurado eh básicamente eso el SQL configurado que va en el web config después hay algunas otras cosas que se hacen en el web config pero que identificamos al momento de hacer el deploy como el tema del estado o etc lo quetexto no se ha definido que ya multiple esté que ya nos lo Ciao bien bueno me me vamos estamos teniendo problemas Chao. Bueno, no sé si ahora me escuchan mejor, pero disculpa por los problemas que estamos teniendo. Les voy a dejar, les estoy dejando ahí mi mail. Está el de Marcelo, que estás como participante. Ahí está, ahí está Marcelo, puso su mail y su Twitter. Y bueno, yo también agradezco a todos por participar. Cualquier cosa la seguimos por mail, pueden escribirme a mí, a Marcelo y a la gente de Nubli, soporte arrojado. www.nubli.com, no hay dudas con respecto a eso. Muchas gracias por participar, lamento los problemas de audio que tenemos, pero bueno, es no fácil a veces coordinar y que se nos alineen todos los planetas de Né. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias a todos. ¿Se escucha? Gracias. 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 Gracias.